El precio de la gasolina en el país mantendrá su elevado costo en el tiempo, así lo aseguró la Asociación de Estaciones de Servicio del país al explicar que son muchos los gastos que se suplen con el valor que pagan los colombianos al crudo. Insistieron en que los precios que establece el gobierno nacional no son una camisa de fuerza y que varían de acuerdo a las distancias que se deben recorrer de las centrales de abasto a las estaciones de servicio. Económicas, en Hora 13 Noticias. En Colombia los precios de la gasolina no bajan porque son muchos los costos que se le incluyen. Los componentes que tiene el precio de la gasolina hoy en cuanto al ingreso del productor y en cuanto a la materia tributaria son un porcentaje cercano al 80% de lo que hoy se paga por un galón de combustible. Pensar que el Estado va a renunciar a esos ingresos es completamente ilógico. Eso sí, aunque el gobierno nacional fije las tarifas, el precio varía según cada región del país. Las tarifas están determinadas básicamente en la ubicación de las ciudades de lo que cueste llevar el combustible hasta allá, de las mezclas que hoy se manejan al interior de los productos de tanto etanol como biocombustible. Que el precio internacional del crudo se encuentre en la tarifa más baja de los últimos años no garantiza que en Colombia rebaje su costo. Hay un componente importante que es el ingreso al productor que es Ecopetrol, que si le tenemos en cuenta que se va a sufrir una pérdida considerable cuando va a perder más del 50% de sus ingresos. Si a eso le sumamos que también rebaje los combustibles en Colombia en esa proporción, pues la debacle para esta institución sería total. Según AES, mientras la economía colombiana sea tan dependiente de los ingresos que genera el combustible, será una utopía pensar que algún día se reduzcan los precios del crudo.